¿Qué es la atención del gobierno del Estado? Que pues de verdad es triste que nuestro gobernador pues no, no se ve que le interese nuestro municipio, pero pues estamos trabajando, de repente he sido criticado por estas acciones y a lo mejor por eso también no me apoyan, pero sí es necesario que la gente sepa que nuestro gobernador no nos ha apoyado como nosotros quisiéramos y que pues tenemos que buscar y tocar diferentes puertas en diferentes lugares, en el Senado, en el Congreso de la Unión, para pues ver la forma de traer recursos. Al municipio, ahora sí la gestión y el recurso que uno pueda bajar en una administración pues es lo que viste al presidente municipal, es lo que se refleja y la gente ve en nuestro municipio y también fuera del nuestro y pues estamos pegándole duro, echándole muchas ganas a poder bajar la mayor parte de los recursos que se pudieran a nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!